Bienvenidos a este espacio donde tú preguntas y yo te respondo. Nos pregunta una paciente, ¿es aconsejable hacer BBL y levantamiento de senos el mismo día? Si bien en esta clínica combinamos cirugías, es muy importante que te evalúes con tu coordinadora y con el cirujano estético para asegurarnos de que eres una buena candidata para este procedimiento. Nos dicen por acá, ¿después de una bariátrica qué tiempo debo esperar para una cirugía estética? Esta es una pregunta bastante frecuente y la respuesta es entre un año y un año y medio. Para dar tiempo suficiente a que tu cuerpo se estabilice y se adapte a esta gran pérdida de peso que tuviste. Nos pregunta esta paciente, si me hago una lipotransferencia y después quedo embarazada, ¿desaparece el resultado? Es importante que sepas que durante el proceso de embarazo tu cuerpo puede sufrir muchos cambios, pero la desaparición de la transferencia no tiene por qué ser uno de ellos. De igual manera, luego de 6 meses de haber dado a luz, eres bienvenida a volver a evaluarte con nosotros en MyCosmeticsRity. Quiero invitarte a que nos sigas en todas las redes sociales de MyCosmeticsRity y dejes tu pregunta o nos escribas a través de WhatsApp. Nosotros te estaremos ayudando.